He adoptado en el marco de las facultades que me competen y habida cuenta de que el Congreso también ha comenzado sucesiones ordinarias, tres medidas. La primera, he derogado en decreto con acuerdos general de ministros, el decreto 2010 de fondo del Bicentenario. Permítanme por favor, porque el grado de judicialización alcanzado había desnaturalizado absolutamente facultades que son propias del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. He firmado también otro decreto simple en virtud de las facultades que se establecieron mediante la modificación de la ley cuando se pagó al Fondo Monetario Internacional y que permite pagar a los organismos multilaterales de crédito, con lo cual no se requiere ninguna otra medida más que un decreto del Poder Ejecutivo. Y he firmado, en acuerdo general de ministros, con discriminación absoluta de lo que se va a pagar, porque además quiero aclararles, toda la deuda que estamos pagando es deuda que se originaron entre los gobiernos anteriores. Tenemos para todos los gustos, corralito, pesificación asimétrica, pejes de cabalo, todo lo que se paga y está desagregado en este último decreto. También hemos afectado 4.187 millones de dólares de reservas, pero además lo hemos hecho conformando una comisión bicameral integrada por 8 senadores y 8 diputados para que sigan, vigilen y controlen cada uno de los pagos que se efectiviza con esas reservas. Porque he escuchado cosas, he escuchado cosas, he escuchado cosas como que no sabemos qué vamos a hacer con las reservas, pero ¿alguien piensa que se pueden sacar reservas del Banco Central y llevárselas a la casa o ponerlas en algún lugar diferente del que está acá? ¡Ah, por favor! Silencio, por favor. Tenemos además, tenemos además, no se ha modificado la ley, el artículo 6 de la ley de convertibilidad, que tanto, que tanto marejada había traído, como si la convertibilidad hubiera sido una panacea. Yo escuchaba hablar, modificaron en el artículo 6 de la ley de convertibilidad y pensaba que había modificado la Biblia o el artículo primero de la Constitución Nacional. Entonces, me parece que es claro y concreto. Además, lo hemos hecho no en forma abierta, sino únicamente por los vencimientos que operan durante el año 2010. De modo tal que si el otro tema era que se abría una caja de Pandora que no se sabía en qué podía terminar, hay un acotamiento absoluto a los vencimientos desagregados y discriminados en el propio decreto y la constitución de esta comisión bicameral para que controle el seguimiento del pago de la deuda. El tema de la deuda, argentinos, no es un problema de este gobierno, no lo creo este gobierno, muchos de los que también están sentados acá, tampoco tienen nada que ver, pero el Estado es uno solo. El Estado es uno solo, el Estado no tiene nombre ni apellido. Somos la República Argentina. El que debe esto no es ni este gobierno ni los que vendrán, lo debe la República Argentina. Y cuando es demandada no es demandado el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Presidenta de la República. La demandada es la República Argentina, a la que todos ustedes tienen que representar, defender y lograr crearle condiciones para que siga creciendo y no endeudándose a tasas imposibles de pagar. A ver, esto va a impactar positivamente en todas las provincias y en todas las economías. No vayan a creer, no vayan a creer que por querer obstruir algo les va a ir mejor en las elecciones. Esto nunca fue así, nunca fue así, nunca fue así. Yo formé parte de este Parlamento cuando en el año 1999 perdimos las elecciones. No las perdimos porque obstruíamos, al contrario. Ni tampoco las obstruyeron después al propio gobierno cuando estaba y sucedieron cosas muy terribles. Las elecciones no se ganan por ponerle paros en una rueda al otro o que al otro le vaya mal. Las elecciones se ganan cuando vos sos mejor que el otro. Esto es lo que tenemos que aprender los argentinos cuando tenemos una propuesta y un proyecto mejor, más creíble. Y acá, y acá, y acá si se me permite, y acá quiero dirigirme a todos los partidos políticos de la República Argentina. A todos, a todos. De esta Argentina real de la que formamos parte de los partidos políticos. Los partidos políticos que vamos a ir a elecciones con una reforma también muy importante. Por primera vez, después de años de hablar de transparencia, de reforma, de que se democraticen los partidos, pudimos sancionar un proyecto. Yo lo había presentado como senadora de la oposición, me parece, ya por el año 2002. No tuve éxito. No, no les gustó. Luego pudimos sancionarlo. Y vamos a tener la oportunidad, los partidos políticos, en el próximo año, de ir a elecciones con una norma absolutamente nueva, que ya se aplica en algunas provincias como Santa Fe, que con otras variaciones se aplica en Uruguay, y que permite que la sociedad, que la gente, entre a los partidos políticos. Los partidos políticos somos parte de esa Argentina real. Pero también hay otra Argentina mediática, también hay otra Argentina virtual, a la que no le interesan los partidos políticos fuertes, la que no quieren dirigentes que estén sustentados por partidos políticos fuertes, porque entonces es mucho más fácil torcerles la mano.